Hola, soy Daniela Misas, coach en nutrición, resido aquí en Honduras y cuento con programas nacionales e internacionales. Soy certificada en estimulación temprana y el día de hoy quiero que hablemos a fondo sobre la salud infantil. En mi programa de salud y bienestar, Alimenta tu Nutrición, me enfoco en que los papás puedan aprender cómo deben de desarrollar la conexión del alimento con el niño. Más allá de nutrir su cuerpo y los alimentos que le ponemos en el prato, nosotros podemos enseñarles a ellos a desarrollar una intimidad con aquello que nutre nuestro físico, a diferenciar los alimentos reales con los ultraprocesados. Algo clave en este proceso es que papá y mamá no los castiguen a la hora de comer ultraprocesados ni los premiemos con alimentos reales, porque es sumamente importante que el niño no tenga en un pedestal y no esté ansiando comer lo que papá y mamá no lo dejan comer. Aquí hay una clave, que nosotros podamos desarrollar en el niño una relación súper normal con la comida, pero que ellos entiendan cuáles son las alternativas saludables. Siempre les menciono en Alimenta tu Nutrición lo importante que es que el niño en momentos felices, como una piñata, tiempo en familia, jugando, pueda tener alimentos súper nutritivos y que no solamente en piñatas y en fiestas y en los momentos felices siempre tengan ultraprocesados. Entonces el niño va a relacionar un momento feliz con comida chatarra, en lugar de empezar a crear una relación muy positiva y muy feliz a todo aquello que nutre su cuerpo y nutre su alma. Es importante que papá y mamá sean el ejemplo en casa, que ellos puedan enseñarles disfrutando de una alimentación real, dándoles diferentes alternativas y algo clave en este proceso es involucrarlos. Que los niños puedan crear un menú, ser parte de decidir qué tipo de alimentos van a hacer y que se den cuenta que todo lo que provee nuestra madre tierra nos ayuda a nutrirnos y a conservar nuestra salud y bienestar. Como papás tenemos una responsabilidad enorme a la hora de criar a nuestros hijos, ya que estamos sembrando el desarrollo de ellos, les estamos enseñando cómo va a ser su salud y bienestar. Y aquí no solamente es la comida, sino la relación que ellos tienen con la comida. Podemos marcar la diferencia y crear un adulto que se va a refugiar en los alimentos o un adulto que va a buscar nutrir su cuerpo, su mente y su alma. Para más información me pueden contactar en Daniela-bajomisas o en info.danielamisas.com para que puedan ver todos los diferentes programas, talleres que tenemos en Alimenta tu Nutrición dentro de Honduras y fuera del país. Gracias a Espacio Público TV por permitirme llegar a sus hogares con este contenido de valor para poderles informar cómo marcar la diferencia en la salud y bienestar de sus chiquitos. Si quieren contactarme o tienen alguna duda pueden hacerlo a Daniela-bajomisas en mis redes sociales o a info.danielamisas.com Nos vemos en la próxima edición de Espacio Público TV.